Yo te lo diré y te lo... como luego podréis lo que queréis o vas a poner lo que quieras. Yo siempre le he conocido al Athletic Club de Bilbao como Bilbao. Aquí, en Segovia, en todos los sitios donde yo he vivido, siempre le he conocido como el Bilbao. Que ahora dicen que se llama Atleti, pues que se llama Atleti. Que se ha llamado siempre Atleti, pues yo, chico, la verdad es que no me he enterado. Y además, en un campeonato que jugamos la final en Budekarés contra el Athletic de Bilbao, en un célebre palacio que hay allí que nos dio la obesa una cena, yo lo dije claramente el Bilbao. Y hubo alguno que dijo, oiga, que es que esto es el Atleti de Bilbao, el Athletic Club de Bilbao. Yo siempre le he conocido como Bilbao y para mí no tiene ninguna malicia llamar el Bilbao como decir el Athletic Club de Bilbao.